Mi padre era guardián de un faro. Mi madre era una reina. Pero la vida, junto a las personas... Algún día unirás nuestros mundos. Miren, Arthur está hablando con los peces. ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! Ellos me hicieron así. Permiso para abordar. Te estaba buscando. Tu medio hermano, el rey Orn, le declarará la guerra a la superficie. El único modo de detener esta guerra es que tú reclames tu lugar como rey. Créeme, no soy rey. Tus mejores ideas surgen cuando no piensas nada. La peor motivación de la vida. Sostente fuerte. Bienvenido. ¡Esto me encanta! Mi hermano vino desde la superficie. A desafiarme por el trono. Eso sí es una paliza. No soy líder. Vine porque no tengo opción. Vine a salvar mi hogar y a la gente que amo. ¿Crees que no eres digno de liderar porque vienes de dos mundos distintos? Pero es justamente por eso que eres digno. Fue una maravilla. La guerra llegará a la superficie. Y llevaré conmigo la ira de los siete mares. Aquí estamos. ¿Qué haces? ¡Espera, no! ¡No tenía paracaídas! ¡Belirrojas! ¿Cómo no amarla? ¡Belirrojas! 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 ¡Hmmm, investidores...